Cento con Matías está insinuando que Luisín Jiménez no es tan millonario o nada Que no es el Elon Musk de República Dominicana Que no es el Bill Gates de República Dominicana Que no tiene tanto dinero como la gente piensa Para comprobarlo, estamos aquí en el Instagram de Santiago Matías Ok, estamos aquí en el Instagram de Santiago Matías El Real verificado, 2,4 millones de seguidores Este es el Instagram de Cento con Matías Bajamos aquí, vemos a Luisín Jiménez dando una promo Bueno señores, salimos de la capital en busca de Leo Muebles en el Cibao Y llegamos a Villa Tapia Miren las instalaciones que tiene Leo Muebles en Villa Tapia Ok, ahí está Luisín Jiménez dando una promoción en Villa Tapia O que es lo que dice aquí, Santiago Matías que publicó en Twitter, publicó esto Luisín me dijo hace unos días que cuando yo nací Ya él manejaba su primer billón de dólares Años 23, viaja a Villa Tapia a una promo de Leo Muebles Es curioso Es curioso que el Tigre Cuando Santiago Matías nació Ya maneja un millón y ahora está dando promo En Leo Muebles Y aquí dice Guillermito, ¿y qué tiene de malo eso? Tratando de defender a Luisín Jiménez Pero en verdad está raro eso Aquí la gente está hablando mierda No hay nada importante, vamos aquí Y aquí dice, aquí responde Luisín Jiménez Guay, gracias por esta promo Ahora mismo me llamaron los empresarios de propietarios de Leo Muebles Dándote la gracia por la promoción Está muy emocionado Recordarte que también está en Herrera Mejores ofertas, Día de la Madre Gracias, no te olvides También estamos en Herrera Ok, aquí fue Luisín Jiménez Respondió de una forma irónica No se sabe si es cierto Pero posiblemente sí que sea Vamos a dejarlo en tal vez La información Pero Responde tripeándose Que gracias Me diste la pata Me diste una promoción Me quisiste hacer daño Pero me ayudaste Básicamente Básicamente eso es lo que está diciendo Luisín Jiménez Aquí Aquí los comentarios Dice ¿Cómo que gracias? Pásenle de su moño por la mención Usted es peor Que le hace caso a ese ridículo Así mismo Lidl Aquí le están aplaudiendo Oh, mira aquí Sendagumatí le respondió El apartamento en Breaker Amueblado de Leo Muebles Ok, eso es Sendagumatí Mencionando que Mencionando que Luisín Jiménez Tiene algunos Algunos apartamentos En alquiler Aquí los públicos Luisín Jiménez Nuevamente Como Wow Lo único fue que salieron ganando Fue la mueblería Porque le dieron promo gratis Aquí está Luisín Jiménez Colgando su respuesta Como si fuera un trofeo En su Instagram Como si fuera un trofeo Y vamos a ver Vamos aquí Para que ustedes vean algo Aquí está Sendagumatí Publica esto Mire este tablero Por infrarrobo Es que se escucha música En ese carro Ok, aquí hay un fanático Que estaba defendiendo A Luisín Jiménez Diciendo de que Ahora bien Cuando Lapi no soñaba Con una homer Ya Luisín andaba En un Bentley Míralo aquí Eso es un Bentley De los carros antiguos Muy antiguo Mire que a Luisín Jiménez Ahí Qué lindo Qué hermoso Qué millonario Como él dice La edad de los hombres Está en el bolsillo Estaba ahí Se daba a su jovencita No, mentira Mentira No se sabe No se sabe Aquí nos vamos a culpar De infelicidades Luisín Jiménez Más Luisín Jiménez Que es un hombre ejemplar A mí me agrada Luisín Jiménez Realmente Luisín me encanta Escuchar a Luisín Jiménez Luisín Jiménez Es uno de los hombres Que yo más amo Escuchar Es más Yo entro al mañanero Por Luisín Jiménez Los otros se pueden atacar Ya yo A mí me molesta Cuando el Boli habla Cuando el otro Que no me sé su nombre Habla Cuando el El cara de papa ¿Cómo se llama? El feo este El de Finanzas sin humor También que trabaja Ahí A Manolo habla Cuando Manolo habla No me gusta A mí no más me gusta Cuando Luisín habla Pero vamos a seguir viendo Aquí dice Aquí dice Luisín Jiménez Atacando Haciendo con Matías Ja 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 No También Freddy Hace promo De espaguetis Aceite Tienda Ese es mi guía Y vienen muchas marcas más Siempre de la mano de Dios O sea que Luisín Jiménez Va a seguir haciendo promo Pero que millonario Hace promo Aquí dice Freddy no vivía diciendo Que en el 81 Ya me manejaba Un millón de dólares Tampoco ofrecía Su apartamento En Beckley Ok Aquí está Haciendo con Matías Hablando disparate Aquí está la gente Comentando la publicación De Luisín Jiménez Melvin Gómez A lo que se hizo millonario Diciendo que le den like Y compartan Pero tú sabes Que eso no es verdad Ok Esto Esto realmente Es raro Tú sabes Porque El único millonario Que hace promo Un millonario Dicke haciendo promo Señores Dicke promo Eso está raro Señores Porque ok Siento como Matías Pide like Y comparte Como un hábito Pero es para que El público Le dé like Y comparta Porque así Eso ayuda El algoritmo Así crece más Y es más lindo Ve un live De más En tu video Cuando yo entro Un video mío Y veo Muchos likes A mí Me alegra el corazón Me pone feliz Y eso es normal Pero Después de Eddie Que hace una promo Yo siendo millonario Como Luisín Jiménez Yo siendo Bill Gates Yo siendo Elon Musk ¿Para qué Voy a perder Mi tiempo Una promo Si la hago La hago De corazón O gratis Pero no Perdiendo mi tiempo Tal vez Luisín Jiménez La haga gratis Pero Quién sabe Tal vez Esa mueblería Es de él Nadie sabe Pero Luisín Jiménez Obviamente La está tirando A Sento Comatía Porque Sento Comatía La responde para atrás Y es genial Sento Comatía Seguro Ama a Luisín Jiménez También Igual que yo Pero ustedes saben La guerra Es Lo que vende Check it out Nos vemos en el siguiente video ¿Qué es lo que ayer? ¿Qué es lo que ayer? Gracias.